Darwin Ríos es el nuevo refuerzo de Blooming, el delantero está en pleno trámite para rescindir contrato con el sheriff Tirafol de Moldavia luego de quedar fuera de los planes del entrenador y de esa manera poder poner la firma para los celestes Interés digamos un tanto de Blooming de él por supuesto de que esté en el primer equipo y bueno cuando esté acá en Santa Cruz afinará y creo que podrá estar vistiendo la celeste este jugador cruceño Ríos llegará a Santa Cruz entre lunes y martes e inmediatamente se reunirá con los dirigentes para hablar detalles del contrato y luego de pasar la revisión médica poner la firma Si yo no que llegue básicamente que esté enterito que lo revisen y que lo que se habló se trasluque un contrato